¡Ah, cuidado! No quiero que me sorprendan aquí. ¡Guardias! Están muertos. Tú tienes que ser mi don. No puede hablar. Eso dicen. He venido para averiguar por qué. La culpa es de Crisis. Creía que se lo había hecho solo. Quiso demostrar su lealtad. ¿Por qué querría Crisis que un sacerdote anciano se cortase la lengua? Mi don es muy afectuoso y generoso. Quiero que me responda él, no tú. Háblame de la mujer de Esparta y su bebé. Solo te responderá, sí o no. ¿La mujer espartana se llamaba Mirrina? Dicen que llevaba un bebé consigo. ¿Era suyo? El bebé estaba al borde de la muerte cuando llegó. Mi don rezó por su vida. ¿Salvaste al bebé? ¿No? Hizo cuanto pudo, pero la criatura estaba gravemente herida. ¿Te llegó a decir hacia dónde iba? ¿Y hacen con sirvientes todos los sacerdotes del santuario? No soy su sirviente. Nos une a un lazo sagrado. Sagrado. Claro. Ya sé por qué Crisis te hizo cortar la lengua. La noche en que mi madre trajo aquí a mi hermano, tus sacerdotes y tú le disteis por muerto. Y a Crisis no le gustaba que contases la historia. ¡No fue eso lo que pasó! ¿Y tú qué sabes? Eras demasiado joven, no estabas allí. Me contó la historia muchas veces antes de que esa bruja le robase la voz. Trató de salvar al bebé. Hizo todo lo que pudo. No te creo. ¿Cómo que ha muerto? ¿Ha muerto mi bebé? No sé qué decir. Ha sido una suerte que hayas sobrevivido tanto tiempo. Ha sido una caída devastadora. ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! Escucha, no podemos hacer nada más por ti. Será mejor que sigas tu camino. Alabada sea, Hera. Se han ido. Los dos se han ido. Lloró por esa mujer espartana tan lejos de su hogar. Su bebé apenas reconocible, luchando por respirar. Dímelo, por favor. Dímelo, por favor. Necesito saber. Ni siquiera Apolo pudo salvar a la criatura. Midom me contó cómo lloraba la espartana. Sostuvo al bebé en sus manos y le cantó hasta dejarlo en manos de los dioses. Crisys se llevó al bebé, ¿verdad? Y te hizo cortar la lengua para ocultar la verdad. ¿Dónde está Crisys? Hay un altar al que llevan a los bebés enfermos para que sean sanados. Llevó allí a la criatura. Búscalo junto a la estatua de Apolo Maleatas y encontrarás a Crisys. La gente busca sanación en este santuario. Pero yo solo veo a gente muriendo sin esperanza, sacerdotes sin lengua y bebés en las manos de una loca. Mi madre fue una necia al confiar en vosotros. Voy a encontrar a Crisys y va a pagar por lo que hizo. Silencio. Que era bendiga a nuestra sagrada familia. Crisys tiene la clave para localizar a mi materno. Debo encontrar el altar de Apolo Maleatas.